Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tecla Impacto Positivo, un espacio que estamos desarrollando para conocer, entender y difundir a las personas y los proyectos que están buscando generar un valor social en nuestro país a través del emprendimiento. Me presento, mi nombre es Manuel Fernández, soy editor en Innovación del Mercurio y esta serie la estamos haciendo en conjunto con Caja Los Andes, por eso hoy día está con nosotros una vez más Alejandra Videla, subgerenta de Ecosistemas de Innovación de la Caja. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, muy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo contigo con estos grandes emprendedores. Bueno, en el capítulo de hoy día le hemos puesto un nombre que quizás les va a sonar curioso, que es formalizar para crecer. Esto no tiene nada que ver con formalizaciones de estas como judiciales y nada, es una formalización de negocios. Y para acompañarnos en eso está hoy día con nosotros Natalia Sepúlveda, quien es CEO, cofundadora, junto a Felipe Aravena, de un emprendimiento que se llama Arcon y que tiene un producto que se llama Cleanbox y este año también es uno de los ganadores del fondo Tecla 6. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buena energía traes. Sí, claro, siempre. Oye, un espacio que tenemos como para iniciar la conversación siempre y para que todos estén al tanto de lo que hacen nuestros entrevistados es que nos cuenten, que nos hagan una especie de pitch rápido, digamos, en que nos digan quiénes son y qué es lo que hacen. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos. ¿Sabían ustedes que 9 de 10 emprendedores de alimento no cuentan con resolución sanitaria? Esto es porque no tienen las condiciones básicas para poder producir alimentos de forma inocua. Para ello, nosotros creamos Cleanbox, salas de procesos modulares que llevan el alto estándar de las grandes empresas productoras de alimento a baja escala para que ellos puedan competir en igualdad de condiciones. Y de esta forma le cambiamos la vida porque ellos pueden acceder a los mercados y así generar mayores ingresos. Algunos de ellos han aumentado hasta en un 200% su rentabilidad, lo cual para nosotros es algo muy exitoso. Y a medida que ellos van creciendo, también pueden ir creciendo modularmente, agregando más salas de procesos y así ser sustentables en el tiempo. Eso es bueno. Clarísimo. Pero la parte le salió de corrido. Perfecto. Felicitaciones. Tremendo, Pete. Aquí la Natalia. Sí, tenemos ya harta experiencia. Oye, Natalia, tú mencionabas varios conceptos que quizás no son como tan cercanos para el común de las personas. Uno, cuando hablas de producir alimentos, a veces uno piensa como en esas grandes empresas, pero aquí tú estabas hablando como de microemprendedores, microemprendedoras que tienen, no sé, que hacen sándwiches, que hacen... Mermeladas, mermeladas, queso. Eso. Cuéntanos un poco como el público al que están enfocados. Sí, bueno, nosotros nos dimos cuenta que había una gran barrera y esta barrera era sobre todo para los pequeños productores. Las grandes empresas tienen muchas veces departamentos completos enfocados en todo lo asociado a normativas y acceder a nuevos mercados, incluso a mercados de exportación. Y, en cambio, los pequeños productores muchas veces desconocen la normativa y no tienen la capacidad ni los recursos para poder enfrentar los requerimientos de la autoridad, que son bastante exigentes. De hecho, cuando uno compra cualquier producto, dice como que cuenta con la autorización sanitaria, las cosas que abajo de las calorías dice eso. Entonces, ustedes ayudan a esos emprendedores a tener ese sello dándoles como una infraestructura que ya está como perfectamente en regla, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, el pequeño emprendedor habitualmente lo que hace es que vende su producto sin mucho valor agregado, sobre todo en zonas rurales. Entonces, con nuestra solución, nosotros no solamente le entregamos una sala y las normativas, los protocolos para que ellos puedan formalizar su negocio, sino que además para que puedan agregar valor. Y eso genera un cambio en su forma de producir y también les permite poder generar mayor rentabilidad de sus productos. Les quita todo el tema de la temporalidad también de sus productos, que muchas veces cuando venden productos frescos, en el fondo, tienen que venderlos rápidamente y cuando hay mucha oferta también hay menores precios. Entonces, de esta forma ellos pueden llegar con mejores precios y alargar su proceso productivo. Entonces, todo esto genera muchos beneficios, sobre todo también porque hay un tema de mermas que ellos también eliminan al agregar valor. Entonces, todo es un círculo virtuoso, podría decir, ¿cierto? Donde nosotros le entregamos una herramienta para que ellos puedan trabajar y fortalecer su negocio. Para los que están viendo esto, nosotros lo estamos transmitiendo por Spotify, que es como el canal de los podcasts, pero también está la opción de verlo en YouTube. Entonces, para los que lo están viendo, si tienen buena vista, van a ver que tiene Natalia unas chapitas, dos chapitas, una con Arcom, que el logo es una especie de cubo y la de Cleanbox, que es la solución que ofrecen, que es como la materialización de ese cubo, una especie como de, como decirlo, como un container, que me imagino que, bueno, un módulo, que lleva todas las especificaciones para algo y que ustedes lo pueden transportar. O sea, no es que hoy hay que ir a construir algo donde vive la persona que tiene este problema. Tienen fotos de que han puesto su sistema, digamos, en la zona más, de repente, inhóspita donde uno creería que, pero qué hace aquí una sala de procesamiento de alimentos en la mitad del desierto. He visto yo ahí que lo han logrado, digamos, que tremendo apoyo para la comunidad. Sí, bueno, uno de los beneficios que tiene la construcción fuera de sitio y la construcción modular es que te permite poder llegar a lugares que son inaccesibles muchas veces. Entonces, nosotros desarrollamos una infraestructura que parte desde cero, que es liviana y que eso nos permite llegar a estos lugares. Entonces, nosotros trabajamos en nuestro taller y de esta forma podemos asegurar la calidad de nuestro producto y llegar con una infraestructura liviana y que también es escalable. Buenísimo. Esa es la solución que ofrece Cleanbox y también nos interesa siempre en este espacio conocer a las personas detrás de cada uno de estos proyectos. Entonces, para eso tenemos un pequeño cuestionario rápido con algunas preguntas que esperamos que pueda responder muy sincera y rápidamente como para irnos... Con toda confianza. Sin ponerse nerviosa. Una palabra que te defina. Resiliencia. Wow. Buena palabra. Nos va a dar que hablar más adelante. ¿Qué quería hacer cuando niña? Quería hacer... Quería pintar. Así es. Me gusta pintar. Siempre he tenido facilidades para dibujar y después ya más grande hice unos cursos de óleo, de pintura de óleo y ahí me gustó harto. Es algo que me ayuda a centrarme y volver a mí. Así que... Qué buena. Oye, ¿algún libro que te guste? Al que vuelvas. Tengo un libro que se llama La revolución de la maternidad y que me ha entregado muchas herramientas para encontrar el equilibrio entre la maternidad y el emprendimiento, que es muy difícil de llevar. Es como otro hijo más. Sí. Es que yo te diría que incluso es mayor la demanda del emprendimiento que un hijo porque sobre todo en etapas iniciales. Así que el niño habitualmente va aprendiendo y se va desarrollando y todo. Pero muchas veces en el emprendimiento uno se va encontrando con varias barreras y tenés que buscar la forma de volver a innovar y volver a salir y muchas veces es más complicado que un hijo. Incluso tener un niño pequeño. Es un buen tema. Tenemos que profundizarlo después también. ¿Algún grupo que te gusta en música? Sí, bueno. Yo soy rockera, así que me gusta, bueno, me gusta Pink Floyd, Los Canceles Roses y Fade No More, ese tipo de música. Buena música. Un ídolo, ídola, ídola, referente. Oh, qué difícil. Eso no lo había pensado. Puede ser alguien de tu familia también. Mi abuela, mi abuela, bueno, mi abuelita Rosa y que estuvo hace, estuvo cumpleaños hace poquito. Cumplió 96 años y crió a 10 hijos, así que tiene harta experiencia y harto que contar. Harto que aprender de la abuela Rosa. Siempre han salido algunas tías, abuelas que nos pueden... Oye, ¿tu startup chena favorita aparte de Arcom? Me gusta harto Baby Tutto, que es de la Dani Lorca. Interesante. Ahí el tema maternidad también juega. Verano o invierno? Invierno. Hamburgueso completo? Hamburguesa. Un sueño. Llegar con Cleanbox a todo el mundo. Bonito sueño. Vamos a profundizar también, eso nos dio mucho material para... Sí, para conversar un buen rato. Así es. Oye, estas soluciones que ustedes tienen, digamos, estas salas de proceso, tú decías que le han cambiado la vida a muchas personas. No sé si nos puedes contar algún ejemplo de eso que a ti te haya movido particularmente y que sea probablemente la inspiración con la cual enfrenta los problemas que uno puede tener como en el camino del emprendimiento. Sí, bueno, nosotros comenzamos el 2018 y el 2020 con nuestras primeras ventas. Un día de la pandemia, digamos, nos llamó una emprendedora de Arica. Ella se llama Isamar Cayo y tiene un emprendimiento que se llama Norte Fresco y ella creó una comunidad junto a otros productores jóvenes de Arica y ella me dijo, oye, pucha, los conocí por internet y necesito tener una sala de las de ustedes porque nosotros producimos hortaliza fresca y nos pasa que se nos echan a perder o hay algunas que no cumplen con el calibre. Entonces necesitamos algo para poder procesar y los conocimos y queremos que lleguen acá. Entonces, finalmente, obviamente, o sea, en un principio ellos no tenían como todos los recursos y nosotros también estábamos comenzando, pero su historia era tan inspiradora que nosotros dijimos, bueno, busquemos la forma de llegar con esta sala Arica porque ya solo el traslado eran como cuatro días de viaje para nosotros que obviamente tenemos que llevar el módulo por tierra. Así es que llegamos a un acuerdo con ella, hicimos algunas modificaciones en el diseño, ¿cierto? Porque ella quería una sala en primera instancia, un módulo de dos por seis, así que la achicamos un poquito, pero hicimos el layout y todo para que cumpliera con lo que ellos querían. Y finalmente la estrategia fue hacer una especie de gira donde desde que salíamos hasta que llegábamos a Arica íbamos parando y teniendo reuniones con algunas de las personas que estaban interesadas en nuestra sala y le mostrábamos el módulo de ISAMAR que estaba completo, equipado. Y siete pilotos. Exacto. Entonces, este proceso fue súper bueno y fue muy interesante porque finalmente en todos los lugares donde paramos y mostramos la sala de proceso de ISAMAR pudimos concretar un negocio. Y de hecho hoy día tenemos ya incluso un contrato de trabajo conjunto con la Ceremia Agricultura de Atacama donde ya les entregamos cinco salas de proceso y ahora para este año tenemos en primera instancia diez y después luego veinte módulos para trabajar con ellos. Así que finalmente cuando uno da en el fondo, después la vida te da el doble. Así que fue muy buena esa experiencia. Bueno, y lo bueno es que luego ISAMAR pudo, cierto, desarrollar sus productos y están vendiendo también productos deshidratados. Con eso bajaron casi al cero las mermas. Oye, tremenda historia, súper inspiradora y además también cuentas como en esta anécdota algo que podría incluso desarrollarse como una estrategia de negocio. Así como la caravana hacia el norte, eventualmente podrían hacer una hacia el sur e ir parando entonces las ciudades e ir mostrando en vivo y en directo. Especie de minga. Sí, súper interesante. Tanto como anécdota como historia real porque además hoy día vamos a mandarle un saludo entonces a la abuela Rosa y a ISAMAR también que siguen produciendo. Me imagino que siguen todavía con sus productos. Qué buena, qué buena noticia. Sí, bueno, nosotros la verdad es que nos pone muy contentos y siempre tratamos de seguir en contacto con los productores para poder apoyarlos en todo lo que podamos y siempre, por supuesto, tener el feedback de ellos para poder ir mejorando nuestro producto. Al principio el primer módulo era el mejor y después el siguiente era el mejor y el siguiente hasta que en un momento, bueno, y gracias a Corfo también, que el año pasado nos ganamos un Consolida y Expander, nos permitió estandarizar nuestros diseños y ya llegamos así como al top de línea y ese es el producto que ahora ya solamente estamos replicando. Replican el mismo. Claro, ya tienen el prototipo perfecto, digamos. Y ahí nos van adaptando a las necesidades de cada cliente. Sí, también con estos fondos nosotros logramos estandarizar distintas salas de proceso, de hecho hicimos un catálogo y todo y de esa forma hoy día tenemos salas de proceso para producción de hortalizas, para mieles, mermeladas, producción de quesos, lácteos, etc. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más les piden en general? ¿Qué es lo que se está produciendo de manera local en Chile con más efervescencia? Lo que más nos han pedido es queserías, pero fue porque, o sea, el análisis que nosotros hacemos es porque partimos con las queserías, partimos en Coquimbo y después se empezó como a pasar el boca a boca, así que ahí tuvimos varias queserías y ahora lo que nos han pedido harto son salas para envasado, bueno, para cosecha y envasado de miel y también temas más bien asociados a mermeladas. Y ahora último, lo que estamos desarrollando también son cocinas comunitarias y ya tenemos una en Colina que ahora está, ya tiene dos resoluciones sanitarias, ahora están a puertas de obtener otra más, así que ese también es como un caso de éxito para nosotros y ahí tenemos varios proyectos en carpeta. Y al revés de la ley, ¿qué es lo más raro que les han pedido hacer? Lo más raro, a ver, en pandemia hicimos laboratorios para el tema del COVID y bueno, no fue tan raro porque la verdad es que como hacemos salas de proceso de alto estándar, en el fondo nos permitió fácilmente adaptar nuestra sala a un laboratorio de bajo riesgo, en el fondo. ¿Y tomaban pruebas? ¿Era como para este tipo de cosas? Se tomaban las pruebas, eran para muestras por saliva, entonces se tomaban las muestras y lo que se hacía... Los PCR, que es una palabra que ya se nos va olvidando. Sí. Y lo que se hacía es que se hacía el análisis dentro de esta sala. Entonces como se trabajaba con el virus vivo, obviamente las empresas no querían tener el virus adentro de sus instalaciones, entonces había un módulo que estaba afuera y bueno, la gente la muestraban afuera y luego hacían el análisis. Ahí salía como positivo o negativo y si ahí salía positivo, ahí se iba al PCR. Oye, Natalia, una pregunta. ¿Ustedes venden el módulo? ¿Lo arriendan? ¿Cómo funciona eso? Hoy día estamos en... Bueno, hasta hoy día, ¿cierto? Siempre hemos vendido nuestras salas de proceso, pero ya estamos avanzando hacia el desarrollo del modelo de arriendo y que eso es algo que queremos hacer con los recursos que nos ganamos con teclas. Ah, justo les quería preguntar. Porque ustedes ganaron en teclas de expansión. Sí, correcto. Que es el más cuantioso, ¿no es cierto, Natalia? Sí, así es. De hecho, Arcom había postulado a teclas 5 y estuvo en carrera y todos avanzaron, pero no fueron ganadores. Pero volvieron a postular y fue una muy buena decisión porque llegaron a la final y de hecho fueron uno de los ganadores en esta categoría de expansión, que es para aquellos emprendimientos que ya están establecidos y que necesitan en el fondo estos fondos para crecer y expandir su negocio. Así que son 28 millones de hecho el fondo, más ustedes ya pertenecían a la comunidad tecla, así que siguen en contacto con toda la red, todo el ecosistema. Así que de nuevo, para nosotros fue una tremenda alegría que ganaran porque ya conocíamos el proyecto, sabíamos lo que estaba impactando. Pero bueno, el premio lo decía finalmente la gente con sus votos, el jurado, pero obviamente fue una excelente noticia que ganara. Entonces, ¿y la plata entonces les sirve para generar este nuevo modelo de negocio? Sí, claro, vamos a ser un piloto y asociar a este piloto obviamente toda la documentación necesaria, los temas legales, de ver cuál es el mejor modelo, también hacer un análisis de mercado para tener toda la data necesaria que nos permita poder implementar esta sala de proceso para riendo de la mejor forma posible y también poder avanzar en entregarle al productor de alimentos y apoyo en la comercialización, que también es muy importante, porque en el fondo nosotros les estamos entregando una sala con los protocolos y con todo lo necesario para que ellos puedan obtener la resolución sanitaria para que obviamente consigan ese objetivo final que es vender sus productos al mejor precio posible. Entonces, como nosotros estamos asegurando la inocuidad de sus productos, nos permite también llegar a hacer alianzas comerciales, por ejemplo, con compradores para que ellos puedan llegar con algo ya asegurado en el fondo. Y todo esto principalmente en zonas rurales, también en ciudades, ¿dónde están los clientes? Nosotros, bueno, como yo soy agrónoma, partimos con los sectores rurales que son los que están más necesitados. Pero hoy día también tenemos clientes en zonas urbanas, sobre todo el tema con las cocinas comunitarias. Así que, como este es un producto bastante versátil y flexible, nos permite también llegar a todos lados. Tal como en el equipo fundador, que Felipe es arquitecto, Natalia es agrónoma, aquí se juntan estos dos mundos en esta startup que estamos conociendo hoy en este nuevo episodio del podcast Tecla Impacto Positivo, en que conversamos con Natalia Sepúlveda, CEO de Arcom, que tiene la solución Cleanbox. Y queremos seguir en esta conversación con Natalia, antes haciendo una clásica invitación que hacemos en este momento de nuestro podcast, que es a seguirnos en redes. No sé si ustedes tienen alguna red a la que quieras invitar. Sí, claro. Bueno, nuestra página web, pueden visitarla y descargar el catálogo en www.arcom.cl. Poneme al final. Sí, de arquitectura y construcción modular. Y bueno, también nos pueden buscar en Instagram y en LinkedIn, que somos bastante activos ahí en LinkedIn. Y también pueden buscarnos a mí y a Felipe y hablarnos directamente por inbox. Buenísimo. También nos queremos invitar a seguir a Innovación del Mercurio en Instagram, arroba innovación-elmercurio. Y a la caja, Ale. Sí, claro. En Instagram pueden seguir a Caja Los Andes. Y también, si quieren conectar con nuestra comunidad Tecla, lo pueden hacer a través de la plataforma web en www.cajalosandes.cl slash comunidad Tecla. Súper. Hablábamos cuando hicimos este pimponeo de conceptos de a veces los momentos más complicados que hay en el tema del emprendimiento. En el caso tuyo, combinando maternidad y emprendimiento. ¿Cómo ha sido esa doble aventura? Ha sido un gran desafío. Sobre todo porque, bueno, yo tengo dos niñas, una de cinco y otra de siete, Rosario y Amparo. Y la verdad es que las chicas, sobre todo, demandan harto tiempo. O sea, me dicen como, pero mamá, ¿de nuevo vas a salir? Así como cuando tengo que viajar harto y todo. Entonces, ahí de repente uno como que se le aprieta un poco el corazón. Pero después trato de compensarla de alguna manera. Así que ha sido un gran desafío para, bueno, para todos al final. Porque en el fondo, cuando uno emprende, bueno, y aparte que Felipe y yo estamos casados, ¿cierto? Entonces, todos emprenden con nosotros. Mis papás que nos ayudan, mi suegra también, que cuando nosotros tenemos que viajar los dos, ellos se quedan con las niñas. La importancia de las redes de apoyo. Sí, y cuando ves otras mujeres que trabajan en el sistema más tradicional, ¿ves que la vida de la mujer emprendedora como mamá es más difícil, menos difícil? ¿O cómo ves esa parte? Sí, yo creo que es mucho más difícil para la mujer porque, por los temas culturales, más que nada. O sea, uno está acostumbrada y desde chico, ¿cierto? Le inculcan el que uno es la responsable de muchas cosas que de repente... Son compartidas. ...asume y que deberían ser, claro, compartidas. Entonces, es difícil, pero cuando uno tiene un partner en la casa que emprende también, ahí hay que ser capaces de poder... Ustedes lo han resuelto. ...separar la información. Sí, y separar como las tareas básicas de la casa y además todo lo que tiene que ver con la empresa también. Pero imagino también los tiempos son distintos porque usted no tiene un horario tradicional como puede ser a lo mejor las oficinas o ese tipo de cosas. Sí, claro, porque uno está 24-7 en el emprendimiento. Así que, sí, no, pero lo hemos resuelto por suerte. Buenísimo. De buena forma. De hecho, es un tema que incluso a veces uno no se da cuenta de que... Y vamos a hacer ese cambio porque le hemos preguntado solo de esto a una emprendedora. Le vamos a empezar a preguntar a los emprendedores también, a los hombres, cómo se hacen cargo de la... Sí, porque también es un tema, es un tema a veces como invisibilizado también desde el otro ángulo. Claro, cómo lo apoya la familia también. O de cuánto apoyo hay detrás de la familia para que puedan hacer las cosas que hacen, ¿eh? Así es. Es un tema. Oye, ustedes tienen una ambición global. Quieren crecer mucho. Para eso un poco también les sirvió el tecla. Pero también te lo planteo como una inquietud. Tú dices como que les toca hacer de todo, desde la venta, armar los módulos, conversar con la gente, llevarlo. ¿Cómo se logra escalar un proyecto así? Bueno, nosotros lo que siempre hemos visualizado es que nosotros no solamente entregamos las paredes, el techo, sino que no es solo la infraestructura, sino que tenemos y hemos ganado mucha información. Entonces nosotros entregamos acceso a mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo, con nuestra sala de proceso, nosotros estamos asegurando que el productor de alimentos va a producir un alimento con resolución sanitaria y que este le va a permitir acceder a estos mercados. Entonces, ese es el modelo que nosotros estamos desarrollando. Y la forma de salir afuera es que nosotros hemos parametrizado nuestros diseños en base a la normativa y nos certificamos el año pasado con este nuevo modelo. Y de esa forma podemos reemplazar estos parámetros, digamos, por cualquier normativa a nivel internacional y así podemos replicar nuestros módulos. O sea, acá son salas de proceso que son construidas con estos típicos paneles de las cámaras de frío, ¿cierto? Para los que no están muy familiarizados con esto. Y en otro lado, a lo mejor puede ser de otra materialidad, ¿cachai? Pero lo importante es que cumpla con lo exigido por la autoridad, que sean para deslavables y que se pueda producir y trabajar con alimentos en estos espacios. Y esa es como la fortaleza que tenemos nosotros. ¿Y cuando miran hacia afuera, en qué mercado están pensando? Estamos mirando Ecuador, Perú, Colombia. Esos son como los principales mercados que nos llaman a toda la atención. ¿Y produciendo los módulos acá y llevándolos a otros países? No, lo que queremos hacer es utilizar las capacidades de fabricación que existen en estos mercados y poder hacer alianzas estratégicas con ellos para que podamos producir en el fondo allá con las capacidades que ellos tienen. Buenísimo. La Ale tenía una inquietud interesante. Mira, lo que pensaba, ustedes hoy día han ido asesorando, contabas algunos rubros en particular, pero no solamente hacen la instalación de esta capacidad, ¿no es cierto?, física, sino que también han ido acumulando información desde el asesorar también a estos productores, después de la comercialización de sus productos, etc. Entonces, cuéntanos un poquito más de eso, como qué es lo que han ido aprendiendo y cómo eso también le va dando un valor agregado, que también es un segundo impacto, por así decirlo, como en apoyar a estos emprendedores más locales, en que tengan mayor impacto con sus productos y mejor rentabilidad. Sí, bueno, nosotros cada vez que conversamos con un productor de alimentos nos damos cuenta que muchas veces hay mucho desconocimiento de las resoluciones sanitarias, de cómo se obtiene, de lo que necesitan cumplir, ¿cierto?, para poder llegar a este objetivo. Entonces, terminamos muchas veces asesorándolo y, bueno, a mí me encanta hablar con ellos, así que siempre estoy, de repente estoy horas hablando con ellos para poder apoyarlos. Y nos dimos cuenta que por ahí teníamos una gran ventaja frente a nuestra competencia, que en el fondo hoy día es la construcción tradicional y otro tipo de construcciones modulares, pero que no están hechas específicamente para la producción de alimentos. Entonces, eso nos lleva a poder entregar una solución llave en mano y que le abre este mercado, claro, a los productores de alimentos. Y hacia allá queremos avanzar, en el fondo, hacia poder generar estas alianzas comerciales con compradores de productos agroelaborados que le permitan al productor de alimentos llegar aún más fácilmente a estos mercados a los cuales nosotros le estamos abriendo la puerta. Y en el tema, mencionas tú la competencia y todo, otro atributo que yo entiendo que ustedes le están incorporando a sus salas es el tema energético, la eficiencia energética. Sí, bueno, como llegamos a lugares tan lejanos, nos dimos cuenta que obviamente no solamente les falta la infraestructura y las salas de procesos, sino que también hay otros ítems en los cuales es necesario poder hacer algo. Y el tema del agua potable es algo fundamental que resolver. Y también todo lo asociado a la energía, por supuesto, y temas más bien de tratamientos de agua. Así que este año, a principios de año, entregamos una sala de proceso en Atacama que cuenta con un sistema de potabilización de agua a baja escala y que ahí trabajamos de forma colaborativa con otra startup que tiene este desarrollo. Y la idea es poder integrar otros desarrollos también para que podamos fortalecer nuestras salas de proceso y que puedan ser utilizadas en cualquier parte del mundo. ¡Qué buena! Como se van abriendo distintos espacios para seguir innovando, seguir colaborando y seguir desarrollando el emprendimiento, seguir escalando. La clave es estar escuchando a los clientes al final. Sí, no, sin duda. O sea, es fundamental poder entregar, bueno, nosotros le llamamos el Cleanbox autónomo, que nos permita desvincular estas salas de proceso del terreno. Otro desafío, como ustedes están con microemprendedores, el tema de cómo tener las espaldas en el fondo para financiar esta inversión que en el fondo implica estos módulos. Y entiendo que en esa línea también están desarrollando algunas alianzas con instituciones financieras. Así es, estamos trabajando ahí codo a codo con algunas instituciones financieras para que ellos puedan entregarles más fácilmente, ¿cierto?, financiamiento a nuestros productores de alimento a través de leasing y otro tipo de crédito blandos para que ellos puedan acceder a las salas de proceso. Interesante eso. Interesante, sí. De repente a la caja le interesa también. Bueno, hay hartas cosas de lo que hemos conversado hoy día que por supuesto a nosotros en Caja Los Andes nos interesan, por eso también la idea de apoyar y sin duda van a aparecer en el camino a nuevos proyectos en los que podamos colaborar. Buenísimo. Oye, un tema también importante que sería bueno abordar acá es que tú pusiste una sonrisa enorme cuando la Ale hace un rato atrás habló de la comunidad Atecla. ¿De qué manera eso les ha servido a ustedes? Uy, mucho. La verdad es que nosotros somos usuarios activos de la comunidad. El año pasado cuando perdimos la primera, en el primer intento, me acuerdo que nos íbamos bastante desilusionados y por ahí la Marce, que es la... La jefa de la jefa. Le tiene hartos sobrenombres, entre jefa, la dueña, la doña... La reina. La reina. Entonces la Marce nos dijo, no, ¿para dónde van? O sea, esto está recién empezando y tenemos una serie de actividades en las cuales están todos contemplados y la verdad es que a partir de ese momento es que a nosotros se nos han abierto muchas puertas. O sea, nos han invitado a participar de Congreso Futuro, de muchas notas también de prensa donde hemos podido participar, espacios con stand también que nos permiten también generar más negocios. Entonces, bueno, y todo lo que tiene que ver con las redes, con los otros emprendedores, que se forma al final una especie de familia, ¿cierto? Que es súper virtuoso todo porque todos queremos colaborar y acompañarnos y poder apoyar al otro. Así que yo siempre, ves que tengo oportunidad, de hecho el otro día nomás estuve ahí también promocionando la comunidad y algunos de los que habían participado este año me dijeron, pero ¿cómo? Y a mí todavía no me han invitado yo quiero estar y así que ahí tenemos hartos nuevos integrantes. Sí, resulta que nos dimos cuenta que no solamente los ganadores tenían solución, o sea, todos los que postulan en cada uno de los desafíos son más de 500 emprendimientos y todos los finalistas llegan con soluciones que son excelentes. La verdad es que el nivel de creatividad y de innovación que estamos teniendo en Chile es de lujo. Lo podemos decir de primera fuente porque lo vemos año a año. Y por lo mismo invitamos no solamente a los ganadores sino también a los finalistas de la versión 5 y 6 a que pasen a formar parte de la comunidad. Y finalmente se ha generado eso que tú dices, Nati, de este círculo virtuoso donde unos se apoyan a otros, se pasan datos. Muchas veces son consejos de no, te vayas por allá, mira, yo te recomiendo a esto otro. Y estamos muy contentos de poder entregar ese espacio y como dices tú, esta familia va creciendo día a día. Y ahí, claro, anotar el dato de cajalosandes.cl slash comunidad tecla que es como la puerta de entrada para esa comunidad. Exactamente. Sí, maravilloso. La mejor comunidad. Hoy estamos llegando hacia el final. No sé si hay algún mensaje que a ti te gustaría entregar a quienes nos escuchan y que quizás están pensando en emprender o lo están haciendo y les cuesta de repente encontrar el mercado de toda tu experiencia. ¿Qué te gustaría transmitirles a esas personas? Bueno, la verdad es que siempre es difícil emprender. Yo creo que uno no debe quedarse en la idea. Al final, todo el mundo tiene muchas ideas. De hecho, nosotros cuando partimos nos decían, hoy sí, yo tenía pensado lo mismo. Pero al final, el que la ejecuta y la ejecuta de forma exitosa es el emprendimiento que en el fondo llega a puerto, claro. Entonces, eso es como lo que yo les diría. O sea, arriesguense, busquen la forma, busquen a los aliados estratégicos que les permitan poder ejecutar su idea y hacer la realidad. Ojalá que lo hagan primero en teoría, ojalá digitalmente, cosa de que si se equivocan, equivocarse barato, ¿no? El producto mínimo viable. Claro. Y siempre ir probando y avanzando con una planificación clara para donde uno quiere ir y de esa forma seguro van a tener mucho éxito. De todas maneras, queda claro por qué cuando le preguntamos cuál era la palabra que él la identificaba, dijo resiliencia. y es justamente el mensaje que le están mandando a los emprendedores. Así que ahí se nota el círculo. Se nota que hay un aprendizaje interno. Sí, sí, claro. O sea, uno se equivoca muchas veces, pero lo importante es aprender, aprender de eso y seguir adelante con toda la fortaleza y más, porque en el fondo cuando uno se equivoca y después uno lo incorpora y aprende eso. De cada caída se aprende algo. Correcto. Y han tenido una última pregunta, si de pura curiosidad han tenido algún emprendimiento que ustedes hayan apoyado con sus módulos y que les haya pedido otro y otro porque les fue demasiado bien. Sí, ya tenemos dos productores que nos han pedido más salas de procesos para ir ampliando su sala, así que sí, vamos ahí bien encaminados y esperamos que al resto también le empiecen a crecer para poder acompañarlos nosotros con más salas. ¿Cómo se llamaba la emprendedora de la Arica? Isamar. Isamar, entonces con un saludo a Isamar, a la abuela Rosa y a la doña dijeron que le decían a la Marce. Sí, la patrona también. La patrona del bien, supongamos. Un abrazo cariñoso también a la Marce. Sí, mucho gusto para la Marce. Oye, queremos cerrar este episodio. ¿Qué te pareció Ale, nuestra invitada hoy día? Excelente, qué bueno también tener presencia femenina de emprendedoras con harta trayectoria también y harto que contar, así que feliz de que hayas compartido con nosotros hoy día, Nati. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que me sentí muy cómoda y muy contenta con todo lo que se viene también para el futuro. Bueno, gracias Natalia, ya saben, de Arcom con su solución Cleanbox para los que quieran formalizar sus emprendimientos en el ámbito de la producción alimentaria y de repente otra cosa también, pregúntenle, no se pierde nada. Así es. De repente les hacen una sala ad hoc. Mucha suerte con eso, muchas gracias también a Alejandra de la Caja Los Andes que nos acompañó en este episodio de nuestro podcast Tecla Impacto Positivo. Síguenos en redes, si les gustó esto, coméntenlo, difúndanlo, ya saben, están las redes ahí de Arcom, está arroba Caja Los Andes, está arroba Innovación y aún bajo el Mercurio. Les damos un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio con una historia tan inspiradora como la que nos ha traído Natalia en este capítulo. Hasta luego.